Yo trabajaba antes del 2012 reciclando por las calles, esculcando las basuras. El pago que nosotros recibíamos como remuneración por el reciclaje era el total de los kilos que nosotros trajéramos y lo vendíamos a una chatarrería. Y ese era su ingreso diario. Era muy poquito pues lo que me ganaba. Si comía no podía pagar arriendo y si pagaba arriendo no podía comer o si desayunaba no almorzaba. Siempre quedaba uno colgado como para pagar arriendo y servicios. Se alcanzaba para digamos lo mínimo. Tocaba uno digamos trabajar más fuerte y por menos dinero. Desde hace más de 20 años la ARB ha defendido el derecho al trabajo de la población recicladora en la ciudad y en el país. Ganando que la Corte Constitucional en más de 5 sentencias y autos reconozca y proteja el trabajo del reciclador. La Asociación de Recicladores puso la tutela para que nosotros nos ganáramos el beneficio de que nos pagaran el reciclar. Bueno, a partir del año 2012 accedimos al pago. En el año 2011 la ARB logró que la Corte emitiera el auto 275 por medio del cual se dejó sin efecto la licitación de aseo para la capital por considerarse que no incluía a la población recicladora en los términos que lo exigen la suma de las sentencias anteriormente mencionadas. Y se logra a través del auto 275 de la Corte Constitucional por un fallo donde le da las instrucciones a los municipios y al distrito de que se cree un modelo de basura donde se nos pueda reconocer nuestro trabajo y nos pague por el oficio que hacemos. Por esta razón, y en el mismo auto, la Corte Constitucional especifica las tareas que debe desarrollar la administración distrital para apoyar a los recicladores. La actual Alcaldía de Bogotá ha desarrollado algunas acciones importantes hacia el cumplimiento del auto 275, entre las que se pueden contar las siguientes. Para recibir el pago primero hay que reciclar. Tiene que ser reciclador. Yo para recibir el transfer tuve que ir a una inclusión y nos hicieron varias entre censos. Segundo, pues un proceso de bancarización, carnetización. Nos abrieron una cuenta que en el banco abre a bebillas. Y hacer los pesados respetidos en los puntos autorizados por la UAS. El distrito implementó unos sistemas con básculas autorizadas, tanto públicas como privadas. Me lo planillan y ese planillaje que me hacen a mí me llega hasta dentro de dos meses, que es la tarifa que nos da el distrito por 87.900 pesos, por tonelada recuperada. Y cada dos meses nos llega el transfer, nosotros decimos el transfer. Al número de teléfono de nosotros llega el dinero que nos pagan por la tarifa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! forma de vida. Fue darle más gusto a sus nietos, a sus hijados, a su familia. Si usted puede hacer un día de esparcimiento, un fin de semana de esparcimiento, que nunca un reciclador lo ha podido llegar a hacer. De ese un día, un día, un fin de semana a un pueblito, a un municipio a pasear. Nosotros hemos comprado más cosas porque antes no podía uno comprar que ropa, que zapatos, que mejor alimentación. Ya no se ve uno tan alcanzado como se veía anteriormente. Vivir en las condiciones más dignas, comprar sus cosas necesarias. Pagar el arrendo cumplidamente o pagar los servicios. Yendo a pasear con mis hijos, colaborando con mis nietos para el estudio. Para más alimento, para darle una mejor vida a nuestros hijos, porque antes no nos alcanzaba casi para más recreación o para el estudio. Pues yo, gracias a Dios, por medio de ese pago ya tengo un lotecito. Yo he pagado deudas, con eso he comprado en un mercado, tenemos mejor calidad de vida. Cuando llega la tarifa del transfer nos ponemos muy felices.